Desde el programa de jardinería de la UC de Costa Ballena se trabaja en este mes de mayo en la reposición de zonas donde hay más ras o han quedado descubiertas de plantas por distintos motivos. Espacios ornamentados con flores como el Parque Ballena de los Niños y distintos viales del complejo urbanístico están siendo repoblados con nuevas plantaciones para contribuir a la imagen generalizada por la que se trabaja en Costa Ballena donde cada zona verde es tratada con especial mimo teniendo en cuenta que juegan un papel fundamental en hacer del complejo un lugar agradable al paseo. Para estas nuevas plantaciones se están utilizando distintos tipos de plantas como rosales la sevillana, dimorfotecas, romero, cineraria, agapantos, euríos, limoneastrum, etc. En la mayoría de los casos son plantas de producción propia que proceden del vivero del que dispone la EUC. La EUC siempre trabajando por mejorar los estándares de calidad de Costa Ballena.